Yo no se como lo oyeis vosotros pero me voy a explotar la cabeza Que ajo que me duele la cabeza literal Yo no tengo miedo a la muerte No se si se me oye bien o no Si se me oye bien puedo decir por favor No se me oye bien Me oye bien Si se me oye bien No se me oye bien Me oye bien Si se me oye bien Gracias. 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 Pero te lo agradezco la invitación No te sigo No te sigo Eso no es preocupación Eso no me preocupa Quita, vieja Vale, aquí hay fotos Hacer revisiones Esto editaría el Hammer Foto Nada Juto Nada Espera, ya viene ¿Cómo se hagan la clave? Me cago Ya se la partida es más sencilla La cosa es no fallar A ver Esto luego en la parte de la araña no va así Es más complicado Vale, voy a hacer cositas Drop todo ¿Qué quieres abrir? El code Todo me interesa Vea, que creo que ya ha vuelto La vieja pendeja Aquí está, vieja Aquí está Vale, foto Foto Todo me hace bien la foto arriba No era Parece Pues voy a coger las cosas Vígan Todo me hace espero Pero ahora Así sea Talla Talla Tuvare Talla Fin Talla Ad Rápido, que no está dormido El Hammer, te adoro Vale, ya tengo el Hammer Esto es bueno ¿Dónde más había? ¿Dónde más era? ¿Dónde más era? Aquí no había nada, nada, nada Pues ahí, nada, para arriba Interesante Mierda, ahí está la vieja Me estás jodiendo, ¿no, brother? Me cago en mis muelas, no me lo creo No me lo creo No me lo creo Tiene que pasar el móvil ¿Qué cojones? ¿Vamos a tener que matar? Me cago en la tenía al lado ¿Puedo salir? ¿Qué pasa con el móvil? Corre, 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 No te tengo miedo Chúbame nada No puedes hacer más ruido, ¿no? ¿Qué hay? La llave de arriba No hay nadie, aquí no hay nadie No hay nadie Fue cierta toma por culo, vieja Ya está, me está dando la carga del móvil Como se ha ido hacia abajo me cago Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Ya está, me está dando la carga del móvil Oh tu puta madre que susto me he metido Que susto me he metido al hija de puta Mete la mierda azura La puta mierda jodete Que sale la falta de un puerta Es que el abrir esta puerta y se atora por la puerta de ella Seguro Va a salir seguro, se abro Seguro Pártela, te las he robado Porque tengo miedo Ven, ven, ven 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 Sonido ¡Sus! Tengo que hacer el puzzle para tener una vida extra Vum Vum Se puede Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora estoy tajo tenso, no puedo fallar más. Y ya está. 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 Esta viejada, coño Tiene que ser piso mal Cuidado, claro Ahora creo que se queda el guarde Oye Tu puta madre Tu puta madre vieja Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre Tu puta madre No No ¿Quieres abrir la puerta o que? Me estas vacilando, verdad No me lo creo, en serio No me lo creo Último día He necesito completar el puzzle He necesito el tranquilizador cagando leches No me tenía que haber precipitado Deo ser precipitado Espera que, ¿como? Hola Y, ahora Corre, no me deje de drras No te quemas como O sea que te des Averro El tranquilizador es tan cero mira que me ha venido, ahí sí ya está No tengo que ir a hacer lo del puzzle, me falta la poscalesta, crear el arma, necesito crear el arma, no puedo, me falta una llave, necesito el libro, donde puede estar el puto libro, es que me falta por buscar, me falta el libro, me falta algo para larva, me faltan muchas cosas, tío, que no me salen, la llave más, vale, aquí está la parte del puzzle, y la otra está del baño, me falta esta parte. Me falta para la escopeta, pero, claro, no puedo ir a la zona de spider sin eso. Esta es la otra parte, yo creo que debía hacer el puzzle ya. La escopeta, es un papel no. No, no, no lo tengo. Yo creo que hay algo, ¿verdad? No puedo ir a la escopeta, no puedo ir a la escopeta. por aquí, que me asusto. Creo que me falta más por buscar. Uy, que asusto me ha dado el puto arco. Claro, no puedo entrar en el libro si no tengo la llave. No tengo que poner el libro. Aquí está, justo. Vale, vale, estoy hablando del rey de agua. Ahí está, ahí está. Aquí se oye mucha música. Hostia, chaval, en el brazo por pelos de muco, chaval. Vale, ya tengo eso. Ya saldrá la llave cuando eso. Espérate que no regenere la zurra hasta. Vale, la llave cuando salga saldrá. Hasta entonces bailemos la samba. Ahora nosotros bailemos la samba juntos al mar. Es que voy a poder salir de ahí abajo, que no defiende un pelo. No me atrevo. Quiero tirar esto, pero no. Quiero tirar esto, pero no. Quiero tirar esto, pero no. Quiero tirar esto. Un poco es que había visto, pero llego tarde. Ha soltado ya la llave. Vale, ha soltado ya la llave. Entonces, voy a dejar esto donde tengo que dejarlo. Aquí voy a poner la llave con toda la pastilla. Aquí voy a poner la llave con 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 la llave. ¡J mode que salga sea! La llave es la llave con oh treatima. En cuanto a grabar la llave con la llave con la llave. Seguimos aquí voy a perla con la llave con la llave. ¿Cómo ver elack? en cimilandia 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 Necesito solo la post work esta y ya está, ¿no? Vale, suelto esto y ya está, porque lo demás, lo más de aquí la tengo, vale, vamos a ver si tengo suerte. Ahora empieza el achubo, vamos a ello, empiezo el achubo y lo vamos otra vez, vale. Mierda, he hecho ruido. Mierda, he hecho ruido. Fijaos, no es la ya que os quiero, pero ya os hago. ¿Dónde está la peleja? No estoy, tengo más que irnos. No estoy, tengo más que irnos. Vamos a ir a la mierda. Es esta, mira, ruedita, qué guapa. ¿De dónde ha ido la zorra esta, los cojones? Vamos a ir a la mierda. ¡Suscríbete! Es la llave Pro-Doc, o sea Pro-Hot o lo que sea No hay cosa Bueno, ya las dos llaves No las dos llaves No las dos llaves No las dos llaves Vamos a ver ¿Qué tal? Pues ahora de la escopeta Si hay escopeta, me da miedo Pues ahora de la escopeta Es el cuerpo No las dos llaves No las dos llaves Muy bien en común En común el estornillador miedo mira como corre para dar la vuelta rápidamente en el mundo, que rápido corre, no me hagas vamos a echar la guía esta para tocar los huevos, vamos a hacer la técnica del escondipo vamos a ver, si no te vea no me veas vale, voy a necesitar el destornillador eh o me lo creo justo joder, cuando entras en este bloque, en el puto bucle este es un dolor de muelas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿no? soy tonto el número que había en los edificios era un 2 ¿no? si, me la madre aquí puede estar la podcast esta la llave, eso es bueno aquí me ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Coco tiene otro! ¿Mélodos? El estornillador ¿Qué más tenía que hacer? Me falta la escopeta para congelar y eso. Tengo que hacer el estornillador. Me falta algo más por mirar. ¿Verdad? Tengo un nuevo pendejo. Voy a explotar un tímpano. ¡Corre! 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 Y la parte importante del coche. y el 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 Chúpame la polla, zorrao. Hostia, esto es un infierno. Que no me tenga envidia, es que no he hecho puzles. Es que soy desgraciado. He hecho el puzle. Es lo que tengo que hacer. Es lo único que me hace. Un asorillo. Hace el puto puzle. Y voy y no lo hago. Ven aquí zorra. No tengo miedo. Tengo que ir a hacer el watermelón. Y hacer el puzle. El puzle, el puzle. Tengo unas piezas arriba. Para tener una vida extra. Ven aquí a jugar zorra si tienes huevos. Ven. Ven. No te tengo miedo. Si no me persigues, no te tengo miedo. Si quieres venir ya. Voy. No te tengo enfocas. ¡Segundo! ¡Doy miedo! 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 Venga, luego, hago por narices. ¡Apártate! Ok. No es la vida. Voy a tener menos. Ok. Ah El Watermelon, Nassif Cave, voy a mirar todo A ver si me toca ya, solo me tiene que tocar la llave azul, he estado mucho rato usando el color así, explota un poco la cabeza pero sí Dame la llave azul, llave azul, llave azul, llave azul Que voy a escapar de esta casa por primera vez en mi vida, voy a llorar de emoción Pero primero no voy a ir sin noquearla porque no me tiene un pelo Ven acá pendeja Me voy a mover una pisa Va a coger la self-kick y quiero ver que hay, solo puedo interesar que si no no dormiré bien Simplemente por botilleo Agua de esquiz, no sé que podía ser eso. Uy, joder, tu puta madre la vieja, pero esto me da hasta muerda. ¿Cómo que no? ¿No falta? ¿Cómo que no? Hostia, resultó que yo he roto la última parte del cuaderno con el hammer. Hombre, no creo que sea tan desgracia humana. A ver si no tengo una de las dimensiones que solo por no golpear a los dos lados. Tengo que ir a por un hammer. Estoy demasiado emocionado de que me pueda pasar este juego. Será la primera vez que he pasado el juego de la mía a Granny 2. Y luego ya se ve por eso se ponen 3. Sería todo por eso. He acabado, Granny. ¡Ay, qué orgulloso me siento! Mi primera vez hoy. Esto me ha dado joder con el ruido. Pasado a Granny por primera vez. Por primera vez. Ya está, soy feliz. ¿Habéis visto vosotros? Puta madre, vieja. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.